... ... Serkan Robinson, cambiando los paradigmas. Actualmente todos los países del mundo están reformando su educación pública. Y hay dos razones para eso. La primera es económica. La gente trata de resolver cómo educamos a los niños para que encuentren su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Considerando que no podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima década, tal como lo demostró la reciente crisis. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Cada país está tratando de entender cómo educamos a nuestros niños. Para que tengan un sentido de identidad cultural y de esa manera pasar nuestros genes culturales a la comunidad. Mientras, se es parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadrar ese círculo? El problema es que tratan de llegar al futuro, haciendo lo que hicieron en el pasado, y alienando de esa manera a millones de niños que no ven el propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si trabajábamos duro y nos iba bien, obteníamos un título universitario y luego un trabajo. Dijo, nuestros niños no creen eso. Y por cierto, no están muy equivocados. Es mejor tener un título antes que nada, pero ya no es una garantía. Y particularmente, si esto te lleva a dejar de lado lo que para ti es importante. Algunas personas dicen que tenemos que elevar los estándares, como si se tratara de un avance. Sí, realmente deberíamos. ¿Por qué los bajaríais? Me he encontrado con un argumento que los persuade de bajarlos. Para elevarlos, por supuesto, hay que elevarse. El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado y concebido y estructurado para una época diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la ilustración. Y en las circunstancias económicas de la revolución industrial. Antes de mediados del siglo XIX no había sistema educativo público. Realmente no podías ser educado por los jesuitas, es decir, si tenías el dinero. Pero la educación pública, pagada por los impuestos, obligatoria para todos y de distribución gratuita, era una idea revolucionaria. Y muchas personas también la objetaban. Decían, no es posible que muchos niños de la calle y de la clase obrera se beneficien de la educación pública. No son capaces de aprender a leer y escribir. ¿Por qué estamos más gastando el tiempo en eso? Así que esto también fue desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y capacidad social. Dirigido por un imperativo económico. Manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente. Que esencialmente es la visión de inteligencia de la ilustración. La verdadera inteligencia que confía en nuestras capacidades de razonamiento y el conocimiento de los clásicos y sus nombres. Lo que vinimos a pensarlo como habilidad académica. Y esto está en lo profundo de los genes de la educación pública. Que realmente hay dos clases de personas. Académicas y no académicas. Gente inteligente y gente no inteligente. Y la consecuencia de esto es que muchas personas brillantes piensan que no lo son. Porque han sido juzgadas por esta particular visión de la mente. Así que tenemos una doble columna económica e intelectual. Y mi visión es que este modelo ha causado un caos en la vida de muchas personas. Ha sido fantástico para algunos que se han beneficiado mucho de esto. Pero la mayoría de la gente no. En cambio, ellos sufren por esto. Esta es la epidemia moderna y es tan inapropiada como ficticia. Este es el juego del TDAH. El síndrome de hiperactividad. Ahora este es un mapa del síndrome de hiperactividad en Estados Unidos. O de medicación para la hiperactividad. No me malinterpreten. No quiero decir que no existe el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No estoy calificado para afirmar tal cosa. No soy de la mayoría de los psicólogos y pediatras que sí creen que esto existe. Pero es aún algo para debatir. Lo que sí sé es como un hecho es que no es una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como nosotros nos sacábamos las amígdalas. Basado en los mismos caprichos. Y en las mismas razones médicas de modo. Nuestros niños están viviendo el periodo de estímulos más intenso de la historia de la Tierra. Están siendo asediados por información que llama su atención. De cada plataforma, computadoras, de los iPhones, de avisos publicitarios, de cientos de canales de televisión. Y por eso son penalizados, porque se distraen. ¿De qué? De cosas aburridas. La mayor parte de la escuela. Me parece que no es total coincidencia que el incremento del síndrome de poca atención fue paralelo al incremento de las pruebas académicas. Los chicos se distraen con todo este tipo de cosas con frecuencia. Drogas y tal, para que se enfoquen y se calmen. Pero de acuerdo a este mapa, el déficit de atención se incrementa a medida que viajas al este del país. En Oklahoma la gente comienza a perder interés. En Arkansas apenas pueden pensar correctamente. Y para cuando llegan a Washington están totalmente perdidos. Y creo que para eso hay una razón aparte. Es una epidemia ficticia. Si piensan en esto, el arte, y no creo que sea exclusivo del arte, creo que también incluye a las matemáticas y las ciencias. Por eso digo las artes particularmente, porque son víctimas de la mentalidad actual. Particularmente, las artes se dirigen especialmente a la idea de experiencia estética. Y la experiencia estética es cuando nuestros sentidos operan en su máxima expresión. Cuando estás presente un momento, cuando estás impactado de entusiasmo por lo que estás viviendo, cuando estás totalmente vivo. Y lo anestésico es cuando cierras tus sentidos, insensibilizándote a lo que está pasando. Y muchas de estas drogas son eso. Estamos haciendo transitar a nuestros niños por la educación anestesiándolos. Y creo que deberíamos hacer exactamente lo opuesto. No debemos encerrarlos, debemos despertarlos a lo que está dentro de ellos. Pero el modelo que tenemos es este. Creo que tenemos una educación que es modelada en interés del industrialismo. Y a semejanza de este, les daré un par de ejemplos. Las escuelas están aún organizadas con semejanza a las fábricas toque de timbre, instalaciones separadas, materias separadas, especializadas. Todavía educamos a los niños en grupos. Los ingresamos al sistema por grupos de edad. ¿Por qué hacemos eso? Porque ese supuesto que se pone de que lo más importante que tienen en común es la edad. Es como si lo más importante fuera la fecha de fabricación. Conozco niños que son mucho mejores que otros de su misma edad, en diferentes capacidades o en diferentes momentos del día. O mejores aún por su propia cuenta que en grupo. Si están interesados no se comienza desde una mentalidad de producción. Es esencialmente una mala conformidad que va en aumento. Si miramos el incremento de la estandarización de las pruebas, planes de estudios estandarizados, y se trata de la estandarización, creo que necesitamos ir en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio sobre el pensamiento divergente, publicado hace un par de años. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. He definido la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor. El pensamiento divergente no es un síndrome, pero ayuda. Es una capacidad esencial para la creatividad. Es la habilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta. Muchas formas de interpretar una pregunta. De pensar en lo que Ed Bohr nos llamó pensamiento lateral. De pensar no solo de forma lineal o convergente. De ver múltiples respuestas, y no solo una. Es decir, vamos a probar esto. El ejemplo del bacalao. A la gente se le puede preguntar que diga, ¿cuántos usos se te ocurren para un sujetapapeles? Una pregunta de rutina. La mayoría de la gente puede dar de 10 a 15. La gente buena en esto puede dar 200. Y lo hacen diciendo, ¿puede ser de 61 metros de alto y de goma espuma? Como si un sujetapapel tuviera que ser yin, como si lo conociéramos. El test fue dado a 1.500 personas. Está en un libro llamado Brick Point Beyond. Y en lo práctico del test, si superaba un cierto nivel, eras considerado un genio del pensamiento divergente. Mi pregunta a esto es, ¿qué porcentaje de la gente encuestada de los 1.500 tuvo un resultado de nivel genio para el pensamiento divergente? Necesito saber algo más sobre ello. Eran niños del jardín de infancia. ¿Qué piensan? ¿Qué porcentaje de nivel genio? ¿80? Eso es, 80. Ahora piensen que fue un estudio longitudinal. Así que volvieron a testear a los mismos niños 5 años después. De 8 a 10 años. ¿Qué piensan? ¿50? Nuevamente lo volvieron a testear 5 años más tarde, de 13 a 15 años de edad. Pueden ver una tendencia. Esto nos cuenta una historia. ¿Por qué pueden imaginar que va al revés o no? Comienzan no muy bien, pero te vuelves mejor a medida que creces. Pero esto nos demuestra dos cosas. Una, que todos tenemos esta capacidad. Y dos, en su mayor parte se deteriora. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos cuando crecen? Mucho, pero es una de las cosas que más convencido estoy. Es que para entonces se vuelven educados. Pasan 10 años en la escuela donde le dicen que hay una respuesta. Y está al final. Y no miren. Y no copien. Porque eso es engañar. Fuera de la escuela eso se le llama colaboración. Pero estamos adentro. Esto no es porque los maestros lo quieran así, sino porque simplemente pasa así. Es porque está en la reserva genética de la educación. Debemos pensar diferente sobre la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja concepción sobre lo académico y lo no académico. Abstracto, teórico, vocacional. Y ver lo que es. Un mito. Y en segundo lugar, debemos reconocer que la mayoría del gran aprendizaje es en grupos, donde la colaboración es la fuente del crecimiento. Si atomizamos a la gente, si los separamos, que trabajen separados, creamos una especie de disyunción entre ellos y su ambiente natural de aprendizaje. Y en tercer lugar, es crucial por la cultura de nuestras instituciones, los hábitats de nuestras instituciones y los hábitats que ellos ocupan. Ken Robinson, cambiando los paradigmas. Gracias. 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 Gracias.